Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo-libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Mocloa. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos, ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Elisabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad.